Luchan contra Franco en la zona de Valencia y cuando están acorralados consiguen salir varios en una especie de chalupa y con él cargado de naranjas llegan a la costa de África. Son apresados por los franceses, pero los colaboracionistas de los alemanes y es el primer campo de concentración del inglés. Es la historia de Ángel Rodríguez Leira, más conocido como Cariño López, uno de los gallegos que participaron de forma activa no solo en la guerra civil luchando contra el bando franquista, sino también en la Segunda Guerra Mundial. Desde un campo de concentración de las colonias francesas, Cerro del Terra exporta hoy una hazaña bélica fascinante. Agrupación sur de trabajadores civiles extranjeros en Argelia. Estos estaban los campos de concentración. Escapan del campo de concentración y se unen a las tropas del general de Kler, y es donde empieza realmente la historia de Carlos López. Cariño López vivió, o sobrevivió, lo que ustedes prefieran, a tres guerras. Desembarcó en Normandía y su nombre forma parte de la historia de Francia y del mundo por pertenecer a la 9, la mítica división blindada de Leclerc, que entró en París el 24 de agosto de 1944. Ellos llegan, sobre las ocho de la tarde, llegan hasta el Ayuntamiento de París. Lo curioso es que los blindados llevaban nombres españoles. Un nuevo libro uno se llamaba Guernica, otro se llamaba Don Quixote. Y ese fue el momento simbólico de Francia y de París. París pronto sería libre, pero la guerra continuaba, y Cariño López seguiría en ella, recogiendo méritos militares. Cariño López era el tirador. Así pudo destrozar varios tanques alemanes. En septiembre del 44, entre dos luces, por la noche al atardecer, logró destrozar un tanque alemán a 500 metros, que estaba muy lejos. Entonces ganó varias condecoraciones y entró en Alemania victorioso, en finales de abril del 45, y llegó con los demás de su compañía a Berchskaden, al nido de águila de Hitler. Se puso 17 horas en un cañón antitanque. Bueno, tenemos fotografías donde hacían las moscas de los tanques que iba batiendo. Con esta placa, Cariño rinde homenaje a Ángel Rodríguez Leira, el héroe de guerra que se codeó con los más grandes. Y es que sus méritos militares no pasaron inadvertidos por los que se han convertido en parte imprescindible de los libros de historia. Cuando están colocando las medallas, Javier de Gol llega, y ellos llevan solo una camisa, clavan la medalla y clavan la piel, y le dice Javier de Gol, le he hecho daño. Y dice, a ver, usted mi general se va a conseguir lo que no han conseguido los alemanes en estos años. Pero la guerra y la distancia a la que casi siempre ogrina el sonido de las balas, siempre deja recuerdos amados. Mi querida hija marina, de tu papá. Y entonces, para poder pasar a la censura, entonces tenía que ir arriba a España. Desde hace cuatro años, Cariño rinde honores a su héroe, que mira al horizonte silencioso y humilde después de tantas batallas.